hermanos queridos la gran solemnidad santos apóstoles pedro y pablo es una de las más antiguas y solemnes del año litúrgico mucho antes de que apareciera la fiesta de navidad ya en el siglo cuarto por allá por el año 300 se celebraban tres santas misas en la basílica de san pedro en la en san pablo extramuros y en las catacumbas de san sebastián donde fueron escondidas las reliquias de los santos pedro y pablo para evitar su profanación por la fuerza de la fe y del amor a jesucristo nuestros queridos pedro y pablo anunciaron el evangelio fueron martirizados durante la persecución de nerón san pedro en la colina vaticana el año 64 san pablo en las tres fuentes en el año 67 solo tres años de diferencia pues hermanos queridos bienvenidos hoy estamos celebrando la fundación del coro gregoriano de parís la institución que amo muchísimo y a la cual le debo mucho a nivel espiritual musical el espacio donde he podido en gran parte acrecentar ahondar en la fe en la experiencia de dios y en la música así que hagamos un buen homenaje al coro gregoriano de parís escuchando hoy si es posible todo el día canto gregoriano y permitiendo que esta música nos nos llene de amor estamos con el evangelio según san juan capítulo 21 del 15 al 19 en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos él contestó sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó simón hijo de juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro sentisteció de que jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñía la ropa e ibas donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a dios después le dijo sígueme palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos esta fiesta que estamos celebrando de pedro y pablo significa la esencia de lo que es la iglesia la iglesia es un organismo vivo la iglesia uno de los ejemplos más grandes de un organismo vivo nos lo ha dado san pablo con un símil maravilloso el cuerpo humano un cuerpo que tiene ojos oídos lengua corazón que tiene cerebro que tiene venas que tiene sangre y cada una de esas partes del cuerpo cada uno de los órganos del cuerpo son esenciales cada uno es importante dentro del cuerpo lo propio de un organismo es que todos trabajan para que el cuerpo tenga vida y lo tenga en abundancia eso es la iglesia nosotros no somos una organización una miren la diferencia de las palabras organismo y organización que es una organización por ejemplo un sindicato donde se busca un fin exterior por ejemplo una empresa que busca vender carros o que busca ofrecer no sé ofrecer mercancía o que quiere hacer dinero todos esos objetivos son exteriores al cuerpo mismo es decir todo el mundo busca un fin exterior y todos se ponen de acuerdo para trabajar juntos con tal de conseguir juntos ese bien material que se quiere alcanzar sea dinero sea ventas sea fama sea un objetivo político ideológico etcétera en cambio el organismo lo propio de un organismo es que vive dando la vida cada uno por el otro para que el organismo tenga vida eso es la iglesia iglesia significa darse en la en la biblia no antiguo testamento nuevo testamento significa darse comunidad significa darse lo nuestro como comunidades como iglesia es darnos ser comunidad unos con otros y cada uno está como un carisma es decir como un don del espíritu santo haciendo el don del espíritu de dios a través de seres humanos como la luz que pasa por un color de vitral que hace y hace que cada vidrio alumbre de una manera nueva y hermosa de la misma manera que cada vitral produce un color distinto y todos ellos alumbran una catedral preciosa de la misma manera cada uno de nosotros es como un cristal con un color particular a través del cual dios se está estrenando pablo tenía un modo de ser extraordinario pedro tenía un modo de ser extraordinario y tú tienes un modo de ser extraordinario dios se está estrenando a través de ti de tu modo de ser de actuar de vivir de pensar permítele a dios llenarte con su gracia con su amor con su ternura con su paz y te aseguro te aseguro que mientras más estés lleno de dios la iglesia que es una comunidad de hermanos que se dan los unos a los otros va a crecer y va a recibir dones de dios a través de ti así que festeja celebra esta fiesta de una manera particular te pido que ores de un modo especial por nuestro fundador del coro gregoriano de parís te voy a pedir que ores de un modo especial que reces un padre nuestro un dios te salve maría un rosario que ofrezca la eucaristía por el coro gregoriano de parís para que sigamos siendo una institución que traiga a través de la música muchos dones del espíritu santo que se hagan presente a través de esta música que traigan a muchas personas al encuentro con dios nuestro señor así que dios los bendiga llénense de cristo llénense de la luz de dios y así como pablo y pedro fueron vidrio fueron vitrales preciosos que produjeron la luz que se estrenó en ellos así cada uno de nosotros seamos como esos vitrales permitiendo a dios estrenarse a través de tu modo de ser de hablar de sonreír y de hacer el bien a los demás y de salvar seres humanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y deo de la luz y de la luz y de la luz